bueno el almuerzo del día de hoy consiste en un delicioso pollito guisado con mucha verdura arroz blanco y también encontramos una ensaladita de papa con huevo zanahoria y albeja deliciosa para hoy tenemos arroz de espinaca pechuga rellena con muchísima verdura y justo aquí al ladito encontramos una deliciosa ensalada verde todo muy rico para la cena de hoy tenemos unos deliciosos burritos relleno de pechuga por cierto estaba en un congreso y en ese mismo evento nos regalaron estos deliciosos postres todo muy rico en ese evento también nos regalaron este delicioso almuerzo que había pechuga arroz y muchísima ensalada delicioso y finalmente para el día de hoy tenemos papitas a la francesa pechuga de pollo asada y también acompañados de una ensalada de tomate cebolla y lechuga todo muy delicioso buenas rolistas miren y este es el desayuno del día de hoy por aquí tenemos una arepa de harina de maíz con rellena con quesito por aquí lo vamos a ver aquí tengo un revueltillo de huevo con tomate y cebolla pareciera que no tuviera tomate pero si se tiene y por aquí tenemos patilla o sandía que creo que también le conocen en algunos países y por acá ya la cafetera me está invitando que el café ya dentro de poco va a estar listo así que buenas rolistas buen provecho que este es el desayuno del día de hoy buenos rolistas miren y esta es la cena del día de hoy por acá tenemos pollo guisado un tomatico y cebolla salsa de tomate muy rico y por acá tengo unas pastas estas pastas fueron a base de la salsa carbonara que les estuve haciendo la reseña de maíz que les voy a dejar el vídeo por aquí arribita y en ese mismo vídeo les había comentado que la salsa es muy rica pero sentía que en realidad le faltaba como un toquecito y en este caso le agregue mucho 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 queso y en realidad hace muchísima diferencia este es un queso costeño algo muy típico de aquí de la costa así que pues bueno este es el design el desayuno la cena la cena yo sé que es un poco saludable un poco saludable pero bueno es la cena del día de hoy